Listo, comenzamos entonces chicos. Muy buenos días. Tema número 2, propiedades generales de la materia. Que hay que corregirlo. Ahorita lo corrijo, no se preocupen. El concepto principal de esto es, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el universo, en el espacio. Ya que toda materia tiene masa y volumen. En algunos casos, esta masa está compacta, como lo que conocemos como objeto. Y en otros casos, la materia está, esta masa está dispersa. ¿Ok? Esa división lo hizo el famoso científico Albert Einstein. Él dividió la materia en dos tipos, condensada y no condensada. Localizada o no localizada. Materia compacta, materia localizada y la otra materia dispersa. De paso, ya te estoy dando la respuesta de tu tarea, ¿no? ¿Cómo dividió la materia? De esa manera. Ustedes me van a hacer un esquema al respecto, ¿no? La materia es constante, se transforma y es cambiando, ¿no? Bajo este aspecto, chicos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplos de materia, bueno, tenemos todo lo que vemos, ¿no? Paderno, lápiz, pizarra, árbol, frutas, como dicen, mascotas, mariposas, el agua, el aire, una roca, pero también materia es, por ejemplo, los rayos solares, el sol, propiamente dicho, los planetas, es todo aquello que ocupa un lugar en el universo. Las ondas de radio también es materia, ¿ya? También es materia, así que tengan en cuenta ello, ¿ok? Propiedades de la materia. Existen dos, varios tipos de propiedades. Vamos a estudiar en estas dos semanas, en esta semana y la próxima, las propiedades generales que vamos a ver el día de hoy y también las propiedades específicas o particulares. Eso lo vamos a ver con más detenimiento la próxima semana, ¿ok? Esta semana vamos a ver las propiedades generales de la materia. Como su propio nombre lo dice, son generales, es decir, son aquellas que están presentes en todo tipo de materia, ya sea concentrada o dispersa, toda materia tiene estas propiedades, ¿ok? ¿Cuáles son estas propiedades que son inherentes a la materia o propiedades generales? Bueno, hay varias, pero las principales son la masa, el peso, el volumen, la inercia, la impenetrabilidad, la gravedad, ¿no? La divisibilidad, la porosidad, etcétera, 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 ¿no? En ese, etcétera, ustedes me van a averiguar cuáles son estas propiedades. La masa, todo cuerpo tiene una masa y que se conceptualiza como la cantidad o la porción de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, cuando yo me voy a una balanza, ¿qué estoy midiendo? ¿La masa o el peso? ¿Cuál es el peso? ¿Ah? El peso. El peso. Una balanza y sale, no sé qué, 30 kilogramos. O cuando tú te subes a una balanza sale 60 kilogramos, vamos a decirlo así. Ese 60 kilogramos, ¿qué? ¿Masa o peso? Masa. Masa, masa, masa. Masa. Creo que confundimos ese término, o sea, controle su peso, ¿no? Controle su peso, controle su peso. Pero en realidad lo que estamos viendo en la balanza no es peso, es masa. Siendo que todo mundo le dice, es mi peso. Yo peso 30 kilos. Yo peso 80 kilos. Yo peso 100 kilos. Yo peso 60 kilos, ¿no? Como ustedes deben estar más o menos en 60 kilos, 50, 60, 70, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero digo, yo peso. Es un término incorrecto. La balanza no mide el peso. La balanza lo que te muestra, lo que mide es tu masa. ¿Por qué la masa, en qué unidad es expresa? En kilogramos. ¿O acaso en la balanza dice 80 newton? O mil newton. ¿Dice Newton? ¿Han visto alguna balanza que dice Newton? ¿Han visto? Sí. ¿Dice Newton? O kilogramos, dice, en tu balanza. ¿En la balanza dice kilo? Newton. ¿Kilogramos? ¿En la balanza? ¿Newton? ¿Segura? Esco. La balanza no. No, es imposible que tú veas una balanza que diga Newton. Las, los únicos aparatos que miden peso son los famosos dinamómetros, ¿ya? Que son unos, son caros y son netamente de laboratorio. Y son cabitos, como le digo, es un dinamómetro. Hay dinamómetros baratos, sí. Bueno, que están creo que 20, 30 soles, que son para pesar cargas pequeñas. Ojo, pesar cargas pequeñas. Y ahí se mide en Newton. Se mide las fuerzas de tensión, se mide en Newton. Ojo, en Newton. ¿Ya? Ok, no es lo mismo masa que peso. Pero todo el mundo confunde, es algo, es un error común. Pero tú ya sabes que lo que ves en una balanza, lo que te mides en una balanza es tu masa. No tu peso, es tu masa. Profesor, y si quieres saber mi peso, fácil. Lo que diga tu balanza, multiplícalo por 10. Por ejemplo, si yo me voy a una balanza y dice 80 kilogramos, o 80 si acercas es kilogramos. Yo multiplico 80 por 10. 80 por 10, ¿cuánto es? Ocho, 100. Entonces mi peso sería 800 Newton. Mi masa es 80 kilogramos y mi peso es 800 Newton. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Acá justamente el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos. ¿Y cómo se calcula? Peso es igual a masa por la gravedad, o sea, M por G. Y G normalmente, un valor rápido es 10. 10 metros sobre el segundo cuadrado. Ustedes ya cuando lleguen a la universidad van a darse cuenta que el peso, la constante de gravedad no es 10, es 9,8, 9,7, va a depender de dónde estés ubicado en el planeta Tierra. ¿Ok? No es lo mismo la gravedad en el país vecino Ecuador que acá en Perú. No es lo mismo la gravedad acá en Lima que en Huancayo. No es lo mismo. La gravedad es distinta, por si acaso. Varía levemente, pero es distinta. Es decir, tú no pesas lo mismo acá en Lima que en Huancayo. Tú no pesas lo mismo acá en Lima que en Puno. Tú no pesas lo mismo acá en Perú que en Ecuador. No pesas lo mismo. ¿Ya? No tienes el mismo peso. Lo que sí tienes, lo que es constante, es tu masa. Acá, fuera del planeta Tierra, aquí en Marte, en la Luna, tu masa es la misma. Lo que va a cambiar es el peso porque está relacionada con la constante de la gravedad, la aceleración de la gravedad que se llama. En la Luna no hay gravedad. Por lo tanto, tú no tienes peso. Pero si tienes más, en el planeta Tierra hay gravedad. Por eso tienes un peso. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, chicos. ¿Está claro? ¿Se entendió qué cosa es peso y qué cosa es masa? ¿Se entendió, chicos? La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en Newton. El peso es el producto de multiplicar la masa por el valor de la gravedad. Para efectos prácticos, ese valor vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así que, si mi masa es 80 kilogramos, mi peso rápidamente lo puedo sacar como 800 Newton. ¿Ya? ¿Quedó clara la diferencia, chicos? ¿Quedó clara? Profesor. Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está bien. Acá dice yo peso 320 Newton. Claro, porque su masa, ¿cuánto es? 32 kilos, ¿no? Romy, tú, tu masa es 32 kilos entonces, ¿no? Sí, profesor. Pesas 320 Newton. Ok. Ahora, si quieren saber su peso exacto, multipliquen su masa por 9,7 o por 9,8. Eso es lo que realmente pesa. ¿Ya? Acá la gravedad en Lima es 9,7 o 9,8. Dependiendo, ¿no? Si yo estoy, creo que por el sur, y vivo en los cerros, la gravedad aproximadamente es 9,7. Pero si vivo cercano a la costa, 9,8. ¿Ya? Por 9,7 o 9,8. Segundo de vivas, puedes sacar tu peso exacto, lo más exacto posible. 9,7 o 9,8. Un valor más rápido, 10, ¿no? Pero en realidad, la gravedad varía entre 9,7 y 9,8. ¿Ya? Ya cuando ustedes estén en la universidad, que ya es pronto, poquitos años faltan, van a ver ahí el verdadero valor de la gravedad. Van a hacer un experimento para poder hallar el valor de la gravedad. Y ojo, tú no pesas lo mismo en el octavo piso de un edificio que en el primer piso, por si acaso. ¿Ya? ¿Ok? No pesas lo mismo. Profesor, pero si yo me pongo en una balanza, voy a medir igual. Claro, claro, pero la balanza es la masa, no es el peso. Tenías que tener un dinamómetro para que veas que tu peso va a ir variando según cuando subas. Por ejemplo, si tenemos la opción de subir a un edificio de 100 pisos o de 50 pisos ya, y tenemos un dinamómetro, me mido mi peso en el primer piso y mido mi peso en el último piso, vas a ver que tu peso en el último piso es menor que el del primer piso. En resumen, mientras más altos tú estés, tu peso va a disminuir. Mientras más cerca de la tierra estés, tu peso va a aumentar. Recuerden que la gravedad es el valor de la fuerza de atracción que tiene la tierra. Mientras más cerca estés del suelo, esa fuerza será mayor. Mientras más alejado estés del suelo, esa fuerza va a disminuir. Por lo tanto, ese producto va a ser menor. Mientras más subas, tú vas a pesar menos. Así que si yo estoy en el quinto piso, yo peso menos en el primer piso. Yo peso menos que el primer piso. En el primer piso peso un poco más. Pero mi masa es la misma en cualquier piso. Ojo, tu masa es la misma. Puedes tener tu balanza y te mides en el primer piso que en el último piso. Es lo mismo. Tu masa no va a cambiar. Lo que va a cambiar es tu peso. ¿Está claro? Muy bien. Que quede claro, por favor, la diferencia entre masa y peso. Toda materia tiene esas dos propiedades. Masa y peso. Una tercera propiedad que tienen todo ser es el volumen. Yo tengo un volumen definido. Mi celular tiene un volumen definido. La hoja tiene un volumen definido. Un plumón tiene un volumen definido. El aire tiene un volumen definido. Claro que sí. Dentro del espacio donde está confinado el aire. Es un volumen. ¿Ok? Tiene un volumen. Por lo general, los sólidos, su volumen es tal cual su forma. Los líquidos, su volumen, ¿cuál será? Es el recipiente donde lo contienen. Por ejemplo, en la figura, el volumen del aceite es justamente la forma de la botella. Esa es la forma de la botella, será el volumen de este líquido. ¿Ok? Si lo pongo en otro recipiente más ancho, ese nuevo volumen será del aceite. En el caso de los gases, es muy parecido a los líquidos. El volumen de los gases es el recipiente que lo contiene a dicho gas. Si el recipiente es de forma esférica, el volumen del gas será esa esfera. Si el recipiente que lo contiene al gas es de forma, por ejemplo, cilíndrica, el volumen del gas será ese cilindro. ¿Está claro? Tanto para líquidos y para gases, el volumen es el que del recipiente que los contiene. Tanto al líquido como al gaseoso. ¿Está claro? ¿Se entiende? El volumen es el mismo. En el caso de los sólidos, es la forma de los sólidos. ¿Ok? Esto es una materia sólida. Su volumen será justamente la forma que tiene. ¿Ok? Por ejemplo, acá, el líquido, el cuac de mi desayuno, es lo que está contenido en la taza, el volumen es la forma de la taza. ¿Ok? Y la taza en sí, su volumen es su forma. Entonces, dependiendo del recipiente que lo contiene para líquidos y para gaseosos, ese será su volumen. En el caso de sólidos, es la forma que tiene. ¿Ok? La porosidad. ¿Cómo es? ¿Qué cosa es la porosidad? Es justamente los espacios vacíos entre partes sólidas de dicho cuerpo. En el caso de nosotros, nuestra piel, la porosidad se mide por la cantidad de poros que tengas en tu cuerpo. Mientras más pequeñas perforaciones tengas, en tu esto tendrás más porosidad. Por ejemplo, una piedra es menos porosa que una esponja, por ejemplo. La esponja tiene más poros. ¿Pero la piedra también tiene poros? ¿Tendrá poros la piedra? ¿Sí o no? ¿La piedra tendrá poros? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? A ver, participen. ¿La piedra tiene poros? ¿Una piedra cualquiera tendrá poros? No. No, profesor. No. A ver, ¿qué estamos diciendo? A ver, primero. Sí, profesor, sí tiene poros. Profesor. ¿Qué poros? Muchísimo menos que la esponja, sí, pero tiene poros. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué cosas son las propiedades generales de la materia? Son aquellas que están presentes en todo tipo de materia, todo. ¿La piedra es materia? ¿La piedra es materia? Sí. Por lo tanto, ¿tendrá poros? Sí, tiene poros. Profesor. ¿Tu pared? Sí. ¿Tendrá poros? Tiene poros. Profesor. ¿Tu celular, que parece que tiene poros? También lo tiene, pero son microscópicos, pero los tiene. Solo que en una esponja se ve más grande. Toda materia tiene poros. ¿Ok? La porosidad es una propiedad general de todo tipo de materia. Solo que en ciertos tipos se ve a la vista y en otros no. Si tú quieres ver la porosidad de la pantalla de tu celular, tendrías que acercarte bastante con un microscopio y verás que tiene porosidad. La materia no es compacta, chicos. La materia no es compacta. Siempre existe, incluida a nivel microscópico. Es la unión de dos átomos, pero hay pequeños espacios intermoleculares que son los poros. Así que la porosidad es una propiedad de todo tipo de materia. Que se manifiesta o no a simple vista y esa es otra cosa. Por ejemplo, nuestra piel, nuestros poros son más pequeños que lo que de una esponja. Y lo de la piedra es mucho más pequeño. ¿Ok? Todo cuerpo tiene poros, por si acaso. Es una propiedad de todo tipo de materia. Ahora, que estos poros sean más grandes, más pequeños, esa es otra cosa. Poros, pero todos tenemos poros, todos, todos tienen la piedra, tu pared, tu celular, la taza. Esta taza tiene poros, sí, microscópicamente lo tiene. Los tiene, ¿ok? Todos los tiene. ¿Está claro? Recuerda que lo que estamos viendo son propiedades generales de la materia. Y hemos definido que estas son, que la presenta todo tipo de materia. Acuérdate, toda materia tiene estas propiedades. Toda materia tiene masa, toda materia tiene peso en la tierra, toda materia tiene volumen y toda materia tiene porosidad. La piedra que tú ves compacta es porosa, sí, pero mínimamente. Pero es porosa al fin y al cabo, sí. Ok. Acá tenemos una propiedad muy interesante, chicos, que es la inercia. La inercia muchos creen que es solamente cuando estás estático. La inercia es una propiedad de permanencia, ya sea en reposo, que es lo que normalmente lo asocian. Pero también en movimiento. Si estás en constante movimiento, tienes inercia. Y si estás en reposo, también tienes inercia. En ambos casos, es inercia. Es la tendencia a estar en reposo o en constante movimiento. A menos, a menos que haya una fuerza externa y suceda lo contrario. Es decir, si estás en reposo, una fuerza, ¡pum! Que empiece el movimiento. O si estás en movimiento, una fuerza que haga que te pares y tengas un reposo. Entonces, en ese caso, ya no tendrás inercia. La inercia es una propiedad inherente a cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, mi celular tiene inercia, claro que sí, pero está en reposo. Igual, mi celular está en inercia ahorita. ¿Tiene inercia ahorita? Claro que sí, porque está en un movimiento constante. A menos que yo lo pare y ya cambió la inercia. ¿Ok? La inercia no es solamente reposo, por favor, no confundir eso. Muchos la asocian solo con reposo. Es reposo, sí, pero no solamente es el reposo. Es también movimiento. Un auto que se está moviendo a lo largo de un determinado tiempo, constantemente sin detenerse, tiene inercia, sí. Es la inercia del movimiento. Y un auto que está parado es la inercia del reposo. Entonces, inercia es tanto reposo como también movimiento. ¿Ok? O movimiento, reposo o movimiento. Muy bien. Divisibilidad. La divisibilidad es parte de cualquier materia. Una piedra se puede dividir, claro que sí, se puede hacer piedras más pequeñas. Y cada vez, cada una de sus partes, cada más pequeñas. Esta propiedad es parte de toda materia, chicos. La divisibilidad es una propiedad por la cual los cuerpos se pueden seguir dividiendo en partes más pequeñas. ¿A la piedra la puedes dividir? Claro que sí. ¿A tu celular lo puedes dividir? Claro que sí. Sí, lo chancas todo, lo vas moliendo, lo puedes dividir. Cualquier cosa lo puedes dividir, sí. Ya que sea fácil o difícil de hacerlo, ya sea otra cosa. Pero ¿todos son posibles de dividir? ¿Sí o no? Todo se puede dividir. Todo se puede dividir. ¿Ok? Por último, vamos a ver una propiedad que se llama impenetrabilidad. En este caso, esta propiedad a veces es confundida de que yo no puedo poner un cuerpo dentro de otro, ¿no? Porque dice penetrabilidad, ¿no? Pero impenetrabilidad significa que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es decir, este plumón y este plumón están en su derecha. Yo no puedo ocupar este espacio de acá al mismo tiempo. Lo voy a ocupar en un tiempo distinto. ¿Ok? Ojo, muchos creen que solamente, por ejemplo, la impenetrabilidad depende de dos factores, de dos variables a la vez, que es el tiempo y el espacio. Un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro cuerpo al mismo tiempo. Lo podrá hacer en un tiempo distinto. Es decir, este plumón azul será reemplazado por este plumón negro después de un determinado tiempo. Pero no pueden estar los dos en el mismo lugar al mismo tiempo. A eso se refiere. La impenetrabilidad es un cuerpo no puede estar en el mismo lugar que otro cuerpo al mismo tiempo. Ojo, es tanto tiempo y espacio. Si tú solamente dices espacio, un cuerpo no puede estar en el mismo lugar que otro. Sí, sí puede estar, pero en un tiempo distinto. Entonces, hay que completar bien la idea. La impenetrabilidad es un cuerpo no puede ocupar un mismo espacio en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Con esa idea conjunta recién se describe correctamente la impenetrabilidad. Inclusive, chicos, les digo esto porque varios de mis alumnos en la universidad a veces me dan un mal concepto. Profesor, impenetrabilidad es solamente que un cuerpo no ocupa el espacio que otro. Que ocupe el espacio de otro. No, falta lo que es la variable tiempo. Tienen que tener toda la idea completa. Mucho cuidado con eso. Recordar que un cuerpo, así a secas, es la porción limitada de materia que tiene masa y volumen y tamaño limitado o definido. De esa manera se define un cuerpo. Profesor, ¿y el aire es cuerpo? No. El aire se considera materia dispersa. No es cuerpo. Pero sí es materia. Pero no es una materia que se denomina cuerpo. Es algo disperso. Esa definición lo hizo Albert Einstein, ya que estoy llenando por tu tarea. Listo, chicos. Por favor, activen su micrófono y vamos a responder. Vamos a responder. Antes de nada, voy a tomar la asistencia. Vamos a apagar los micrófonos un ratito. Un ratito, chicos. Voy a apagar el micrófono para que no se muevan. Todavía no activen nada. Y ya comenzamos con la actividad de aplicación. En algún momento voy a tomar la asistencia. Ya, profesor. No activen su micrófono. A ver, lo voy a silenciar. Un momentito. Ya son 28 alumnos. No activen su micrófono para que no se mueva el 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 micrófono para que no se Ya listo, ya tomé asistencia Muy bien, ahora sí activen su micrófono Ya tomé asistencia Listo, chicos, muy bien Listo, van a ir respondiendo Yo como ahorita estoy en En jefe no puedo yo poner algunos textos Pero yo lo vamos a repetir para que ustedes lo puedan ir copiando Y quiero ver su participación Pregunta número uno, está fácil Todo aquello que ocupa Materia 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 Materia, hoja Materia Dos Todas las anteriores Todas las anteriores, profesor Todas las anteriores La tres es la masa Muy bien, David, cara Palomino Cuatro es aire Muy bien La tres Masa Es una propiedad general de la materia Cuatro es aire Estas propiedades Maleabilidad, ductilidad, densidad, poder oxidante Son propiedades particulares Esto lo vamos a ver la próxima semana Las particulares, como su propio nombre dice No son De cierto tipo de Por ejemplo ¿Tú crees que también se tendría un poder oxidante? Un poder oxidante es exclusivamente de los me Tal Eso es algo particular Eso lo vamos a ver la próxima semana Si no, si toda materia tiene masa La letra La letra E en la tres A ver, repasemos La uno Materia es la respuesta La dos Para que veas la grabación La dos Es la E De A Dígate a Todas las anteriores O sea Masa, peso, volumen La tres es La E Masa Masa Listo, chicos Cuatro Aire 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 A ver, David Aire 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 Muy bien Tienen un ejemplo de materia Cuatro Profesor, ¿y qué cosas? Pacientes, cuatro Ondas de radio Ondas de TV Es un ejemplo de energía Por Por También es materia, ojo En realidad La A La B La D Y la E Y la C Son respuestas O sea, todos son respuestas, chicos ¿Cómo es eso, profesor? Todas son respuestas Todos son materia, en realidad Solo que cuando yo digo A ver, escuchen esto Cuando yo digo Materias secas Se asume Que es De un cuerpo No de energía Tanto la energía Como la Como el cuerpo Son tipos de materia ¿Está claro? Pero cuando Las materias secas Asumimos Se supone Que sobreentiende Está sobreentendido Que estamos hablando En forma general De cuerpo Es decir Aire sería Un ejemplo Porque el aire Puede ser un cuerpo En cambio La luz, calor Onda de radio Onda de TV Son ejemplos de energía Que también son tipos de materia ¿Está claro? Todas son las respuestas En realidad Pero cuando Asecas El aire ¿Está claro? La respuesta correcta Que han dicho Es correcta La C Pero quiero aclarar esto Luz, calor Ondas de radio También son tipos De materia Pero de forma De energía De forma de materia Dispersa Se llama eso ¿No? Ok Eso ya lo vamos a ver La próxima semana Y también es parte De tu tarea Que quiero que Cinco La materia Presenta masa Y Volumen 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 En general Presenta masa Y volumen Ahora Que este sea definido O no Esa es otra cosa ¿No? Pero El que tiene volumen Tiene volumen Y Seis Seis Porosidad Porosidad Muy bien Poros Porosidad Estaba Loco Siete Cuatro La E La E Cuatro Cuatro ¿Cuáles son? Masa, peso, malabilidad Y divisibilidad Masa, peso Masa, peso Y divisibilidad Y si son tres ¿Por qué me dicen la E? Tres, profesor La B La B ¿Cómo que la E? La B Le dije ¿Cuántos son? Cuatro, me han dicho Son tres Masa, uno Peso, dos Y divisibilidad, tres Dureza y malabilidad Son propiedades particulares Eso lo vamos a ver La próxima semana Dureza y malabilidad Son propiedades De la materia Sí, pero son particulares Es decir No todos tienen dureza No todos son maleables La dureza es exclusivamente De materias tipo cuerpo Mientras que la malabilidad Es de hilos No todos son hilos ¿Tú eres maleable? O sea, yo soy como un hilo Como una plancha ¿No? La malabilidad es exclusivamente Por ejemplo De los metales Es exclusivo De los no metales En ciertos casos ¿Ya? Ahí vamos a ir bien ¿No? Ok Entonces la respuesta en la siete Es la B Tres Vas a subrayar O vas a indicar Masa ¿Cuál es el número? Peso Y divisibilidad Tres Cosas son ahí ¿Ah? Ok chicos Problema número ocho Propiedad de conservar El reposo O Inercia 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 No puede estar En NEA Claro Si yo les digo Reposo y movimiento Fue pregunta Es que eso no existe O acaso existe algo Que esté en reposo Y en movimiento A la vez ¿Por qué digo a la vez? Porque dice La intersección Interjección Y Mientras que la palabra Mientras que la La interjección Significa O es uno O es el otro Pero no los dos A la vez ¿O no? Por eso es interesante Tener mucha coherencia En este caso Lingüística 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 Vocálica ¿No? La propiedad de conservar El reposo O movimiento Si es inercia Si yo les preguntara Que conserve reposo Y movimiento Eso no existe Como decir el I Quiere decir que Ambos a la vez No se puede ¿Ah? Por si acaso Es una pregunta Un poco ambigua Que ya ha venido En examen de admisión ¿Ah? Y muchos dijeron Que era inercia Pero no era inercia Era imposible Que algo esté en movimiento Y reposo A la vez No se puede Movimiento O reposo Sí Eso es inercia O Tengan cuidado Con la diferencia Entre el O Y el I Listo Nueve Divisibilidad Samuel Muy bien Padrino Romy Sazón Kiara Divisibilidad Escribes eso Por favor Como respuesta Divisibilidad Inercia Profe Divisibilidad En la 10 ¿Qué pongo? Está bien fácil Aquí completas En el orden Que a ti te parezca No hay ningún problema Pero sí te sugiero Que comiences Por ¿Qué propiedad? Masa Peso Esos dos Siempre sí o sí Tienes que comenzar Masa Peso Aquí puedes poner ya Inercia Divisibilidad O divisibilidad Inercia El orden Que tú prefieras ¿Ok? No hay ningún problema Ok Listo Profesor Pero hemos visto solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Puedes poner De esas 7 6 propiedades Cualquiera No hay ningún problema En el orden Que tú Dese Ok Listo chicos Entonces Con eso estamos terminando La aplicación Por favor Espero Sus fotos De la Respectiva Tarea Y Evaluación Me lo tienen que por favor Desarrollar La extensión Me vas a averiguar Vas a investigar Cómo clasificó Albert Einstein La materia Para que me respondas esto Vas a dibujar Dicha clasificación Es decir Me vas a hacer el esquema Que es muy parecido a este La número 10 Parecido ¿Ya? El esquema Y me vas a dar Ejemplos de cada una De esas dos clasificaciones Lo clasifico de dos maneras Te lo mencioné al comienzo De la clase Por si acaso Cuatro ejemplos Por lo menos Cuatro o cinco Estarían bien Pero menos de cuatro No quiero Por favor Cuatro como mínimo A más Y en la número dos Me vas a investigar Qué otras clasificaciones Hay de la materia No solamente es Propiedades generales Y propiedades particulares Hay otra forma Hay otra forma de clasificar La materia Una de ellas es de Albert Einstein Y otra de ellas es Hay como tres o cuatro Clasificaciones más Dos por lo menos Me mencionas Dos o tres me mencionas Aparte de la de Albert Einstein ¿Ya? Y de cada una de ellas Me vas a mencionar cuatro ejemplos Como mínimo De cada una de estas clasificaciones ¿Está claro? Ok Listo chicos Y la evaluación Está fácil Es para marcar Y una La tres es para responder Listo La tres ya prácticamente Tiene la respuesta ¿No? Y con ello puedes Sacar la uno De tu tarea ¿Y qué dice ahí? ¿Qué científico indica Que la materia Se manifiesta como materia Condensada Y materia dispersada? Albert Einstein Ya te ayudé en la tres ¿Ya? Ahí tienes cero cuatro asegurado Así que chicos Espero el día de hoy Sus fotos Correspondientes a Tanto la tarea Como la evaluación ¿Ya? Listo chicos Muchas gracias ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿No le estás cargando? No, por favor Pero la tarea Se puede presentar Hasta el viernes ¿Verdad? ¿Verdad?